¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de y habaneras. Hoy otro vídeo sobre el tema del pad y cosas prácticas que podemos hacer en el Patting Green a la hora de entrenar el pad. Como he comentado en otro otro vídeo es más bien conocer cómo funciona el cerebro, aprovechar esas facultades que tan desarrolladas tenemos en lo que es el día a día, las actividades cotidianas de cada día entonces y después aplicarlas aquí a la hora de la empatía. Entonces como comentamos en el vídeo anterior que el cerebro está hecho de una manera que se quiere auto proteger y así a protege protege a la vez obviamente el cuerpo entonces a la hora de coger algo de la mesa la intención vale quiero coger el vaso del vaso de agua en la mesa entonces el cerebro pues me da me da la longitud me da la longitud de subida me da la velocidad necesaria justa para llegar a coger el vaso de la mesa. Entonces tengo como un obstáculo el vaso y así el cerebro pues coge coge el vaso y no me da nunca demasiada demasiada velocidad. El Green sin embargo no se presta muy bien a obstáculos no es una zona así poco 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 definida sobre todo si quitamos quitamos la bandera entonces lo que he hecho aquí para ayudarnos a fijar esa intencionalidad de ir de un sitio a otro pateando es como veréis aquí he puesto una toalla puesto una toalla detrás detrás del hoyo con una con la bandera y la bandera y la toalla está ayudando a fijar a la intencionalidad en el cerebro quiere ir justo hasta 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 ahí y la bandera actúa desde de manera física y eso ayuda a afinar un poquito esas facultades que tenemos entonces ahora de patear hacia hacia ese agujero como he comentado en otro vídeo pues giro y giro estoy mirando hasta el agujero pero tengo detrás un una barrera tengo un algo llamativo esta vez en este caso una toalla que me está ayudando a afinar mi habilidad y la intención entonces giro me coloco después giro y estoy haciendo una mirada fija hacia donde quiero tirar y así detrás está en una barrera y así a la hora de a la hora de patear el cerebro me está situando en función del giro del cuello sabe cuánta subida cuánta subida necesito para llegar a esa a esa ese objetivo vale entonces se me queda un poco corta pero eso es lo eso es cómo funciona y cómo deberíamos intentar entrenarlo con saca la bandera del 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 paten green ponlo ponlo aquí lo he puesto quizás 30 30 y 35 centímetros detrás del hoyo he puesto una toalla en él en él en el suelo con este aparato que tengo en el suelo que de okey line golf también se puede hacer como un cuadrado al cuadrado alrededor del hoyo para intentar fijar más en la cabeza el objetivo en la intención como he comentado en otro vídeo la intención es muy importante la intención de estoy aquí quiero ir ahí la intención se fija y así con el giro el cerebro me da la longitud de su vida vale me da la energía necesaria para llegar al al hoyo muy bien espero que esto ayude es una algo que utilizo mucho con los alumnos y es algo muy sencillo que se puede poner en práctica cada día en el patín green fija la bandera por una manera detrás del hoyo por algo en el suelo con una tabla y un pamuelo algo algo llamativo detrás del hoyo para intentar ayudaros a fijar el objetivo en el cerebro muy bien espero que esto ayude y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros con más vídeos adiós